social es escasa, aquí los únicos que están organizados y representados, bien representados son los partidos políticos. Mira, el presidente no está supeditando la reforma fiscal a la constitucional, porque realmente, o sea, no se está diciendo si no es reforma constitucional, no es reforma fiscal, no, lo que sucede es que por la trascendencia del tema, o sea, la reforma de la constitución, de la carta magna, el presidente quiere inaugurar su mandato planteando esta discusión, lo que es lógico, pero además hay otro tema, es mucho más corta, es más puntual, Eduardo Jorge ha dicho que es una acupuntura, o es la paroscópica, porque es sencilla, y lo otro es que el tema fiscal, la reforma fiscal debe tomarse mucho más tiempo, porque ahí sí van a estar involucrados todos los sectores nacionales, imagínate, pensar solamente en reducir las exenciones, es un temazo, aquí hay más de 90 sectores que se benefician de exenciones y de exoneraciones, entonces ya eso es un temazo que hay que discutir, entonces quería hacer esa aclaración, o sea, realmente no está supeditando, no, el presidente lo que está es estableciendo un orden para abocarnos a un periodo de reforma, el presidente ha dicho, este va a ser un periodo de reforma, y qué bueno que sea así, ¿no? Orden lógico. Muy interesante tu acotación. Déjame explicarte ya rápidamente. Luis hablaba de aprovechar la oportunidad para, digamos, que eliminar… Las reformas. Exactamente. El tema, por ejemplo, del Senado lleva algo de razón, el tema es que el Senado forma parte de la estructura constitucional nuestra desde la fundación de la República, ¿no? Pero aquí hay muchos temas que se van a seguir discutiendo, por ejemplo, reducir la cantidad de… De provincias, como dice el ingeniero. Bueno, de provincias, ese es otro tema, ¿no? Pero reducir la cantidad de diputados es un tema que va a afectar la representación política. Después que se apruebe esta reducción, hay que modificar la ley electoral, ¿no? En el momento mismo que se amplíe los diputados nacionales, también hay que modificar la ley electoral y buscar un mecanismo de forma tal que los diputados nacionales realmente beneficien a la minoría, ¿no? Que no acontezca como en el pasado, en el 2016, por ejemplo, los diputados nacionales se los repartieron dos partidos. Ahora fue mucho… fue menos gravoso. Pero tiene sentido que, por ejemplo, ese tipo de diputados sea para los partidos pequeños. Y fíjate, en un país donde la representación social es escasa, ¿no? Aquí los únicos que están organizados y representados, bien representados, son los partidos políticos y los empresarios. Porque te voy a decir algo. Nosotros hemos construido un país tripartito, obrero, Estado y empresario. Y aquí la tasa de sindicalización es menos de un 1%. O sea que hay infinidad de profesiones, oficios que no están representados. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un problema a nivel de representación social y tenemos que ser cuidadosos cuando tocamos el tema de la representación política. Porque al final los diputados son representantes. Entonces, si vamos a reducir el número de diputados, tenemos que asegurarnos y hacer reformas de forma dirigida a lograr. De que la representación sea mucho mayor, que al final el Congreso no lo controle en gente que tiene dinero. Ahí también... Ahí también...